Hoy vamos un poco largo, así que directamente quiero comentar. David, tú tienes de todo. Sí. Tienes de todo. Tienes de todo. Es decir, de las cosas que hay en el mundo que te faltan tres. Sí, cinco o seis. Tres, cinco o seis cosas. Sí. Pero eso nos hace, de verdad, que lo pienso, que las personas cercanas que podamos tener un detalle contigo. Es que esto es un tema que... Yo es un tema que opino de verdad, además. Mensaje que lanzó el mundo. Es decir, el regalo no cubre necesidad. No, es un gesto. Es un gesto de... Son unos cariños a la persona, tal. Claro, claro. Es decir, tú, por ejemplo, no le das de regalos unos antibióticos a alguien. Exacto. Es decir, si alguien necesita antibióticos, se le da. Es por necesidad, por su nibuprofeno, claro. Claro, se lo da, pero no lo metas en un roscón, el antibiótico. Es decir, no... No le pongas tique regalo al antibiótico. Le haces falta de antibiótico, se lo das. Pero no es un regalo, es un gesto de... Entonces, porque una persona tenga mucho más, no nos quita a los demás de tener un detalle. Estoy de acuerdo. Amancio Ortega. Ahora mismo, ahora viene San Amancio. ¿Cuándo es? No lo sé. Cuando venga, sí. Vale. Pues las personas cercanas a Amancio... Que le lleven algo. Que le lleven un azul de puig. ¿Un qué? El perfume este, o de toalette. ¿Azul de puig? Azul de puig. Vale. Un azul de puig, una caja de experiencias. Sí. Un protorreserva. Es decir, una cosita. Amancio que le... Ya tendrá de todo. Ya ves tú, a lo mejor protos es de él. Claro. Es suya, pero ahora sí es de él. Bueno, pues por eso yo he querido, que no vengo solo aquí a hablar, he querido, quiero tener un detalle contigo, que no tengo casi nunca, la verdad. No. Y te he traído una cosita. Ay, Dios mío, ¿qué es? Pensaba que todo esto era una conversación teórica, pero estaba fundamentada en un... No, no, no. A la práctica, regalo físico en material. Lo vi más cordial de ti, sí, hombre. Míralo. ¿Lo veo yo primero? Míralo, como quieras. Está bastante guapo, además. Esto. Está guay. Bueno, sí. Bueno, míralo, míralo. Enséñalo. Si es que si no hay chiste, debes decir míralo. Esto. Enséñalo. Un... Perdón. Está bonito para colgarlo en cualquier lado de tu casa, así de... En una de las 17 habitaciones que tienes. ¿Dónde lo has comprado? Esto. ¿Dónde lo he comprado? Lo he comprado, lo vi, aparte, en una tienda. Digo, me acuerdo, David, que viaja mucho. Poner en una de las paredes el póster de Sydney, la capital de Australia. Ya, ya. Ahí ponerlo, ¿sabes? ¿Dónde lo has comprado? Sydney, la capital de Australia. ¡Pum! Vale. Sydney, la capital de Australia. Bueno... ¿Cómo? No es... Creo que no es Sydney, la capital de Australia. ¿Qué me está diciendo, David? ¿Que Sydney...? No es la capital de Australia. Me está diciendo... Pasa como en Río de Janeiro... ¿Que Sydney no es la capital de Australia? Pues, ¿sabes qué te digo, David? ¿Qué le digo a toda esta gente? ¿Qué? Que tienes, y ese es mi verdadero regalo, toda la razón. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Un ramo por tener la razón. Por tener la razón. Lo que más me gusta es la vida. Lo que más te gusta es la vida a ti. Claro que sí. Un ramo, perdón, y para que lo sepa todo el mundo, tu banda de I'm... I'm right. I'm right, míralo. I'm right. Madre mía. I'm right. Creo, Jorge, que... Puede que esté mal escrito porque... ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, porque... Aunque suene igual... Sí, right. Pero va, creo... Vamos, creo no. Ya lo sé. Que la H va antes que la T. Me está diciendo, David... Que esto... Está mal, David. Está mal. Y por lo tanto... ¡Tienes razón, Dominick! Qué invitado a Celebri... ¡Celebri... 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 ¡Un premio! ¡Un premio! ¡Oh! Vale, vale, vale. Un momento. ¿Qué pasa? Nada, nada. Ahora sí que... Gracias. Son Razzoni and the Razzonets. Vale, vale. Son ellas, vale. Porque abre el champán y súbete al podio como hacen los boxeadores. Súbete ahí. David, coge el... Ah, claro, pero tú no bebes porque eres célibe, ¿no? Célibe. Célibe, que no bebes. Célibe es que no mantienes relaciones sexuales por decisión propia. ¿Cómo? Creo. He dicho yo célibe. Creo que a lo que te refieres... Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Célibe, a lo mejor lo he dicho mal. Vamos a preguntarle un momento que ha venido Immanuel Kant. Un momento. Un momento, Immanuel. Un momento, Immanuel. ¿Podemos decir que David puede que en este caso tenga razón? Pues sí, la tiene. La tiene, vale, vale. Y usted, que alguna vez ha hecho la crítica a la razón pura. Claro. ¿En este caso tiene alguna crítica a la razón de David? Neckles, no. ¡Ninguno tiene razón! ¡Vamos! 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 Oh, qué bajona, ¿no? Triste, ¿eh? Sí. Esto pasa a veces cuando típica paja que tú crees que va... Y cae al suelo, ¿eh? Que vas a regar medio salón y luego de pronto pa... ¡Qué triste! Piscina en el ombligo, ¿no? ¿Eh? Piscina en el ombligo. Piscina en el ombligo. Bueno. ¿Y tú ahora, como en el programa, que tienes que seguir? Tienes que seguir, sí. Tienes que seguir. ¿Ahora dónde crees que tiene que ir? ¿El qué? El programa, el programa. ¿El programa tiene que seguir? Tampoco. Ya lo sé yo, Guillo, ya sí, ya. Sí, se está viendo aquí que en general sé las cosas. Claro. Pero ya tampoco quiero que me trates como un niño tonto. No, pero bueno, si tú dices... No te agradezco esto, pero tampoco parezca... Si ahora de repente dices algo y está en lo cierto que tampoco, yo que voy a quitarte la razón. Tampoco quiero que sea esto el cumpleaños de un perro. ¿Sabes? O sea, que yo también me lo veo venir cuando ya se me están vacilando. Vale. Las dos primeras, bueno. Conce, ¿te lo has estado viendo venir? Tú has pensado, ¿no? Que todo esto que estaba haciendo yo... La primera sí que lo he dicho diciéndote, bueno, lo de Sidney y tal. Con lo de Célibes, ¿tú crees que yo ya he dicho Célibes sabiendo que estaba mal? Ahí he pensado que igual ya era un trunco. Pero ya lo de esto de ir a publicidad, claro. ¿Pero a dónde vamos ahora? Yo creo que a publicidad. ¡Tienes razón! Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, seas del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque todo es Célibes al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad. Gracias. Gracias.